¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de taller práctico tributaria. El tema que vamos a ver es qué es el IVA. Vamos a hablar algo muy generalizado. ¿Qué es el IVA? Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos de hacer. Es de orden nacional e indirecto. El IVA se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e importación. Aplica en los siguientes casos. En la venta de bienes corporales y muebles. En la B, la prestación de servicios en el territorio nacional. La C, en la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente. La D, la circulación, venta u operación de juegos de azar, con excepción de las loterías. El IVA. ¿Cuáles serían esos periodos grabables? No se les olvide que en la última reforma nos colocaron que el IVA puede ser bimestral o cuatrimestral. Tarifas. Las tarifas son los porcentajes que se le va a aplicar a esas bases grabables para determinar el impuesto sobre las ventas, los cuales son de tres tipos. General, diferencial y especial. En Colombia la tarifa del IVA general es de cuánto? Del 19%. Pero también tenemos tarifas de IVA del 5 o tarifas del 0. Para ello los podemos llamar productos exémitos. Gracias.